Yo, usualmente, yo no pienso tanto en el trago, te digo, pero hoy sí tengo ganas de tomarme un par de copas y terminar jeteado en la calle, ¿eh? Esto se va a poner feo. Que yo ya pensé, yo, es que esto a mí no me queda grande de Rubén, ya yo pensé, simplemente me voy a reunir con Glorita y le voy a decir, mira, Gloria, conocí a una chica que pronto tú conoces, nos reunimos, ¿cierto? Hubo cierta química y se produjo una recocha a nivel sexual, espero tu comprensión. ¿Tiene limón? Sí. A uno me hace el favor. ¿Algo más? No. O de pronto un traguito de agua tiente sencillo. Sí, sí. No, mira, mejor que sea doble. ¿Doble? ¿Listo? ¿Qué vale la media? Se cuida mucho. Bueno, que estés muy bien entonces. Vale. Bye, bye. Bye. ¿Tan formalito? Sí. Él te ha invitado a potreros o a sitios desocupados. ¿Cómo? Y todo el mundo lo estima a usted, todo el mundo confía en usted. Que todo el mundo se ha ganado confianza. Claro, ¿por qué? Porque todo el mundo ha visto cómo a usted le ha tocado guerrearse la fatalidad del ambiente. Y con todo eso usted es una persona honesta, una persona sana, una persona buena. No, porque una vez nos robamos medio pollo con Glorita. La verdad, las cosas como son. ¿Qué se dice, Graciela? ¿Cómo está? Ahí vamos. Gracias por preguntar. Que pedimos dos cervecitas, dos cafés como para extensión. ¿Y si Eduardo no se da cuenta de que estamos acá conversando las dos de cosas privadas en mujeres? Yo soy bueno para sus temas, madre. Y papá me envía desde chiquito y es que parece una niña, Luisa. Esconda el pan, madre. Esconda el pan. ¿Qué se dice? Madrugando temprano. Buenas, buenas. Hola, las muñequitas. Señoras y señoras, trajimos tamal para el desayuno. Saqué el pan, madre. No hay necesidad. Mira cómo manejé esto, a punta de sinopsis. ¿De qué? Pregúntame si me acosté con ella y te digo qué es la sinopsis. O sea, como si yo fuera... Dale, dale. ¿Se acostó con ella? Sí. No. Sí, ah, sí. No, no, no. ¿Ah, sí le digo? Claro. Sinopsis. Y quedaron... Ay, qué cómico. ¿Me permiso ir al baño? Sí, sí, claro. Yo no estoy traicionando a nadie, Dios mío. Ay, Dios mío, padrecito, es que es canso, ¿de verdad? No, y Gloria fue la que comenzó a estar recochando con un doctor, doctor en medicina. Se conoce el cuerpo humano, imagínate cómo la tiene gozando. Claro. ¿Cómo? No. Ay, yo no voy a recochar con ella porque sea asexio, porque ella me ha tratado bien. Ay, bueno, no, y todo es infierno, infierno. Sí, 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 qué miedo, qué miedo. Le voy a decir que no, salgo hijo que no. Ya, tranquilo, a mí me ofrecí otras religiones. Ay, sí, sí. Y así uno no crea, pues la madre es un ser humano y tiene sus deseos, sus deseos carlosos, ¿cierto? No sé, tú sabes, Rosalba. ¿Qué fue? No, mi suegra, tú a mí. Ella la vi realizando sus deseos carlosos con Everardo. ¿Con Everardo, Everardo, Everardo? Con Everardo, sí. ¿Qué? ¿Cómo así, Lucho? ¿Usted qué vio? Pues que él se la estaba manipulando. ¿Qué? Sí. ¿Y qué estaba haciendo? Manipuliándosela y él la hacía como con deseos. ¿Y ella qué le hacía? Ella hacía la vida, era, era. ¿Y qué me está diciendo Lucho? No. Se estaban recochando los dos. ¿Recochando? No me diga eso, no me diga más, no, yo no quiero oír eso. ¿Pero estaban recochando o bailando? Era más recocha que bajas. Papi, ¿súmero se acompañó a la niña? Sí, 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 sí. ¿Cuánto gastó tu hija? No, 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 no me gusta eso. ¡Oh, dile! ¿Tiene cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste? No, pues como 25 no. Sí, no, 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 no me gusta verte. Si tengo eso, présteme 5,000 y yo te, y yo te, te pago los 30. Yo tengo uno de 10. No, para que sean 35 y te pago el día. Claro que sí, la tengas a ver. Súmero, es una de 10, listo, papi. No, tú muchísimas gracias, doña Gloria. Gloria. Venga, mamá. Ay, qué bruto, pocalicero. Ha sido muy bueno hablar contigo y la verdad. ¿Cómo está el tiempo, mi hijo? Es que estoy hablando delicioso con mi padre, pero dime, ¿qué necesito? Pues si puede, me gustaría que fuéramos a dar una vueltica. No creo. Parecito, ¿quieres que sigamos hablando rico nosotros o...? No, yo creo que tiempo sí tengo, María. Claro, vamos. Bendición, parecito. A mí. ¿Qué, mamá? Si me deja en la esquina, me va a llevar a la casa de su madre. Ah, bueno, madrecita, listo. Así que vamos a... Ay, hijo de madre, esposo. Espérase. Yo me traje las llaves de la casa de mi mamá. Me va a tocar pegar para allá ahorita porque luego pasa algo y me echan la culpa a mí. No, madrecita, yo se las llevo para que no tengas que matar a tu mami. ¿Cuánto dinero tiene el bolsillo de un adulto? Véalo, véalo. Véalo. Ya, ya, véalo. 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 Ahí está. ¿Cuánto dinero tiene usted? Es un niño. Sáquelo. Sí. Saque. Que sáqueme del bolsillo. Sáqueme. Un niño. Le faltó uno, güey. Saque todo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. En la mesa de noche le quedan los preservativos. Y también tenemos canales para adultos, totalmente gratis. Y canal de noticias. Porque mire cómo es. Cuando uno se porta mal, entonces las cosas salen bien. Pero cuando uno se porta bien, ¿sale? Mejor, sí, sí. No, salen mal, hermano. No te preocupes, no te preocupes. Quédate en la pieza conmigo esta noche. Gracias, Aruchito. Pero déjame preguntarte si yo puedo confiar en ti. Tú superaste lo que te pasó esa noche en la cárcel. Gracias. Gracias. Te voy a dar un consejo ahora que estás comenzando este asunto de las mujeres. Sí. No sacrifiques tu dependencia. Mírame a mí. Yo amo a Glorita y todo, pero yo no sacrifico mi dependencia con ella. No, señor. Yo salgo a donde quiera. Hablo con quien quiera. Voy a donde quiera. No es que Glorita va a venir a mí a decirme o a reclamarme. ¡Lucho! ¿Cómo me dejas ya sola con la piedra? ¿Lucho, su cerveza? No te agradezco, lo estoy tomando.